buenas tardes vamos a continuar con nuestro curso de personal social respetamos respetamos los símbolos patrios personal social ya a ver a ver a ver a ver me va a decir a ver a ver danitza danitza estarán danitza a ver milagritos milagros qué es lo que tú puedes ver aquí en esta imagen a ver a los niños escolares qué están haciendo muy bien no parece que estamos haciendo fila y en su colegio y están cantando el himno nacional con la mano en el pecho no o la mano en el pecho muy bien ahora cuando no a ver que que mira la diapositiva nada más ya no hay libro en personal social ya los símbolos nacionales los símbolos nacionales o símbolos patrios son representaciones visuales o verbales que pretenden difundir los valores de la historia o de los personajes ramina tu audio por favor ramina tu audio tu audio ya gracias ya decíamos que los símbolos nacionales los símbolos patrios son representaciones visuales o verbales que pretenden difundir los valores de nuestra historia no o de personajes célebres de nuestro país entre ellos tenemos la bandera no nuestra banderita 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 del pero del pero tus colores rojo y blanco son emblema de mi amor no son emblema son emblema de mi amor no la bandera la bandera es el máximo símbolo de nuestra patria no identifica al perú y lo distingue del resto de los países no cuando vamos cuando nuestros jugadores se me van a la cancha a ellos se identifican con los colores rojo y blanco no a pesar de que ya empezó el fútbol si yo veo en la cancha a los jugadores por su camiseta yo saco yo saco quién es mi perú por el color de la camiseta por el color rojo y blanco no que representa a mi hermoso país ahora tengo al escudo el escudo el escudo el escudo es el símbolo de la soberanía de nuestro estado peruano no de nuestro estado peruano y el emblema representativo de nuestro país se estableció el 25 de febrero de 1821 por simón bolívar en él está presentado la vicuña no acabemos a la vicuña que representa el reino animal también vemos el árbol de la quina que representa mi reino vegetal y a la cornucopia derramando monedas de oro representa a mi riqueza mineral no el perú es un país muy rico tanto en los reinos animal vegetal y mineral no ahora 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 vamos a hablar de nuestro de nuestro himno nacional el himno nacional es el emblema y símbolo sonoro de nuestra patria que se estableció por iniciativa de don jose de san martín no entre a ver entre seis canciones presentadas fue escogida la de don jose de la torre ubarte su letra y de don jose bernardo alcedo su música no desde ese momento fue reconocido como nuestro himno nacional no hemos conocido a nuestros símbolos patrios ojito recordemos que la escarapela la escarapela no representa un símbolo patrio es un distintivo nada más ya símbolos patrios la bandera el escudo y el himno nacional esos tres la escarapela no es un símbolo patrio ya es un distintivo nada más ahora muy bien ahora vamos a escuchar voy a escuchar vamos a escuchar vamos a escuchar nosotros vamos a entonar nuestro hermoso himno nacional ya vamos a entonarlo a todos ven 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 no siempre seamos no siempre no siempre ante niegue su luces su luces su luces del sol que faltemos al voto soleil que la patria el eterno el eterno el evo que faltemos al grato soleil que la patria el eterno el evo que faltemos al voto soleil que la patria el eterno el evo que la patria la patria lo que soporta su Workers los ángeles sostengan la bandera o pendón bicolor Ya en los siglos anuncia el esfuerzo Que ser libres, de ser libres De ser libres por siempre nos dio Su sombra vivamos tranquilos Y al nacer por sus cumbres del sol Renovemos el gran juramento Que rendimos, que rendimos Que rendimos al Dios de Jacob Que rendimos al Dios de Jacob Al Dios de Jacob Somos libres, seamos los siempre Seamos los siempre Que rendimos al voto solemne Que la patria del tiempo eleva Que la patria del tiempo eleva Que la patria del tiempo eleva Muy bien, muy bien, muy bien Ahora sí voy a dejar de presentarlo Y vamos a continuar Vamos a continuar Gracias por ver el video